Amigos, salí asustado de la veterinaria y no tanto por lo que tiene Mati, eso ya me había asustado anteriormente pero ahora me asusté por la cuenta veterinaria, fueron 11.500 pesos del eco de Mati, de las pastillas de Mati le hicimos prueba de perfil, biometría y hemoparásito a bellota y prueba de perfil, biometría y hemoparásito y triglicéridos a Charlie y pues esa fue la cuenta, esa fue la cuenta veterinaria y bueno, le vamos a tener que hacer pruebas a todos me la voy llevando de poco a poco, de verdad si salí asustado con la cuenta veterinaria me dice el doctor, ¿cuánto crees que fue? le hace así y le digo, pues ya me imagino, le digo unos 10.000 pesos y me dice 11.500 bueno amigos, pues en dólares serían como unos 700, 800 dólares al tipo de cambio que está ahorita el dólar y a lo mejor para los que ganan en dólares, pues no parecerá tanto pero bueno, si es mucho, ¿verdad? pero es, como les puedo decir alcanzable, ¿verdad? si tú ganas en euros o en dólares pues es alcanzable para ti a lo mejor pagar algo así pero en México, pagar 10.000 pesos yo les digo así, 10.000 pesos es un sueldo de un profesionista recién graduado al mes si me explico, si no, nosotros no lo gastamos hoy, hoy nada más, entonces híjole, ya no sé de dónde meter la cabeza pero ni modo que los dejemos morir, ni modo que no les hagamos exámenes ni modo de no prevenir o sea, necesitamos estar prevenidos para lo que se venga y sale peor no hacerle pruebas ahorita y dejarlos que se enfermen y ya cuando estén ya como en el grado de mati o algo así, ya muy enfermo pues te gastas muchísimo más entonces, uff, uff y recontra, uff la verdad que sí, está bien difícil esto y bueno, uno no está preparado para este tipo de cosas pues, a lo mejor debería ser un ahorro o algo así para este tipo de situaciones porque si de repente me ha tocado varias veces que toda la manada se enferma o gran parte de la manada se enferma al mismo tiempo y es donde se vienen los gastos pero fuertes y la verdad es que pienso en ahorrar pero pues, no se puede amigos la verdad es que los gastos no dejan de llegar o sea, menos si tienes tantos perritos y menos si los perritos pues vienen de la calle y menos si los perritos ya se están haciendo viejitos no, pues en una gastadera ustedes me comprenden muchos me dijeron no, yo tengo uno, yo tengo dos yo tengo tres, cinco y pues no la veo de llegue la verdad sí está difícil la situación pero bueno, les quería contar que fue bastante en la veterinaria y solo a tres a tres de los doce hicimos exámenes imagínense que va a ser de todos los demás me va a gastar como cien mil pesos yo creo en puros exámenes y no, no, exageré a lo mejor unos unos cuarenta mil pesos nos vamos a gastar en exámenes que equivale como a dos mil quinientos dólares o tres mil un dineral ahora sí que voy a tener que empeñar un riñón o algo así ya no sé qué hacer porque en realidad en mi cuenta de crédito no tengo tanto crédito pero bueno ya veremos cómo lo hacemos nomás les quería contar todo bien por cierto no no vieron en el microscopio les adelanto nada de checaron la sangre del microscopio y no salió el gusano y ni a Charlie ni a Bella no le salió gusano pero eso no quiere decir que no lo traigan pues para eso es la prueba de hemoparásito en laboratorio pero bueno queríamos ver ahí y saber si se veía de una vez y si se veía de una vez pues íbamos a evitar la prueba del hemoparásito pero no, no se vio así que como que ya tuvimos que hacer pruebas ojalá estén bien ojalá y todos estén bien y ojalá y solo Mati salga positivo esa cosa horrible son los gusanos esos que terrible la verdad